Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de pluginsweb.es Bien, hoy te voy a enseñar un plugin muy sencillo con el cual vas a poder moverte por entradas o páginas de una manera más productiva, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que tengo unas cuantas entradas, tengo 20, si yo me meto en una, ¿vale? Quiero editarla, si la edito, ¿vale? Tengo que guardar, ¿vale? Volver a todas las entradas, ¿vale? Buscarla y meterme en la que quiera, ¿vale? Bien, pues hoy os voy a enseñar un plugin que os va a agregar aquí un selector aquí arriba y vais a poder, como ya he dicho antes, ir de entrada a entrada mediante un clic. Para ello vamos a ir a plugins, a añadir nuevo y vamos a pegar este texto, switch page by bridgehash, ¿vale? Lo instalamos, lo activamos y ya estoy, ya no hay que hacer nada, ¿vale? Si vamos aquí ahora a entradas, todas las entradas, si nos metemos en cualquiera, ¿vale? Podemos editar, lo que sea, guardamos y ya desde aquí arriba podemos ir a la siguiente entrada, otra que queramos, pues esta. Hacemos clic y directamente nos lleva dentro del editor. La vemos, editamos, actualizamos, vamos a la otra, ¿vale? Como ves, te va a ahorrar un montón de tiempo y, bueno, aquí te van a salir todas las entradas que tengas, no tiene ningún límite. Si tienes 100 entradas o 200, pues te saldrán aquí las 100 o 200, ¿vale? Venga, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.